¡Hola! Tenemos nuevas ofertas sorprendentes para usted. Para más información, haz clic en el enlace a continuación en la descripción. Alba Carrillo y Abraham escenifican el beso de Miriam Saavedra y Carlos Lozano en GH VIP 6 sabor a bacalao. La calma ha llegado a GH VIP 6 después de una gran tempestad en la que se han visto las caras Carlos Lozano, Mónica Hoyos y Miriam Saavedra. El trío de ases siempre protagoniza duros enfrentamientos, y esta última vez no iba a ser menos. Pero después de que Carlos Lozano se quedara a solas con Saavedra en su visita a la casa de Guadalix de la Sierra, hubo reconciliación con Beso. En el momento en el que la pareja estaba sellando la paz, fue Miriam Saavedra la que le dijo a Carlos Lozano que había comido bacalao, justificado su posible mal aliento a la hora de besarse con Lozano. A él no le importó en absoluto, y ahora en el plató de ya es mediodía han querido escenificarlo. Han sido Alba Carrillo y Abraham quienes se han prestado a ello después de comer bacalao delante de todos los espectadores. Los dos colaboradores del espacio han revivido el momento entre risas y con Cobra incluida, aunque sin duda alguna ha sido bastante divertido. La presentadora del programa no ha dudado en sacar su teléfono móvil para fotografiarles en el momento del efímero beso, puesto que ambos lo han hecho de manera bastante pudorosa. Los dos se lo han pasado de miedo y quién sabe si este beso de mentira se convierte en el inicio de algo entre ellos, puesto que Alba Carrillo dejó su relación con David Vallespín puesto que quería centrarse en su trabajo y en todos sus procesos judiciales abiertos con Fonsi Nieto, el padre de su hijo. ¡Hola! Tenemos nuevas ofertas sorprendentes para usted. Para más información haz clic en el enlace a continuación en la descripción.